Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Por supuesto, Shakira, y es que ayer la colombiana se sumó a la nueva tendencia del Internet. Ya saben, crear tu propio avatar mediante la inteligencia artificial y una aplicación llamada LENSA-AL, siglas precisamente de Artificial Intelligence. Es lo de hoy para todos los usuarios de Insta, bueno, para casi todos. Y hay algunos que, bueno, se chiflan con su avatar. ¿De verdad piensan que son ellos? ¿En serio? Bueno, hasta de foto de perfil ya lo pusieron. Así la cosa. Increíble. Bueno, el tema es que esta aplicación fue lanzada en el 2018, pero ha sido hasta estos últimos días que ha llamado la atención de miles y miles de usuarios, incluidos famosos como la propia Shakira, Will Smith, Sebastián Yatra, Alejandro Fernández, Natalia Jiménez, Ana Bárbara y Marta Higareda, por mencionar solo algunos, quienes han mostrado en sus redes sociales los distintos retratos con diferentes estilos que realizaron a través de esta plataforma que con 10 o 20 fotografías tuyas, pues es capaz de renderizar tu rostro por completo, ¿no? Y que muestra esta necesidad obsesiva que tenemos muchos de vernos completamente diferentes a cómo somos en realidad. Y esto a mí no deja de llamarme la atención, ¿no? Ya no nos gusta lo que vemos en el espejo todos los días. Para eso ahora están este tipo de aplicaciones, filtros y otras tantas cosas que nos hacen ver como no somos, pero como en muchas ocasiones nos gustaría ser. Y esto a mí me parece, pues más que terrible, triste. Triste, pero así está la cosa. Ahí están estos avatares mágicos, le dicen, una locura. Que en un inicio, pues solo se podían adquirir por 3 dólares con 99 centavos cada uno, alrededor de 80 pesitos, pero que ante el suceso en el que se han convertido, la aplicación, pues ha decidido ya regalar 3 fotografías al día. Aproveche la oferta, la promoción, llévelas, llévelas. Todos sus suscriptores que han posicionado a Lensa AI o Lensa AI en los primeros sitios de descargas. Todo mundo está subido en el tren, casi todos están subidos en el tren de estos avatares mágicos. No obstante, expertos en el mundo virtual ya están advirtiendo a los cibernautas que al autorizar que el algoritmo utilice sus fotos, pues corren el riesgo de que les roben su identidad. Ya a estas alturas del partido ya nos robaron todo, ya una más, una aplicación más. Ya qué, ¿no? Ahí está el Face ID, el ID Touch y todas esas cosas. Entonces, nos tienen, pero leídos, pero bueno, si todavía les preocupa eso, yo creo que no. Que les puedan robar su identidad. Al contrario, hay algunos que desearían que les robaran su identidad por completo y ser otras personas de un día para otro, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí está la advertencia. Les pueden robar su identidad, ya que pueden obtener fácilmente sus datos biométricos, frecuencia de voz y otros detalles que representan un verdadero peligro para los expertos. Pero, pues, esos expertos son muy alarmistas, ¿no? Es que va a pasar, no va a pasar nada. No pasa nada hasta que pasa. De hecho, la misma aplicación indica en sus términos y condiciones, por si no se tomaron el tiempo de leerlas, que a pesar de que el usuario mantiene todos los derechos de su contenido, Lenza I.I. también tiene permitido usar, reproducir, modificar, adaptar, traducir, crear trabajos derivados y transferir esta información sin tener que dar compensación alguna. Ups, sí, ¿no? Ups. Ups, sobre todo para todos aquellos que viven de la imagen, que su imagen es una marca, que su imagen es un negocio. O sea, ya veo a cualquiera de estos artistas, pues, sin poder hacer absolutamente nada, porque uno de estos avatares mágicos es utilizado, no sé, para una campaña publicitaria, tal vez, que acuerda la propia aplicación con el producto, pues, ahí ya no podrían hacer nada. ¡Guau! Interesante, ¿no? Pero ahí está, ahí está, y recuerde, si usted no hace su avatar mágico, prácticamente usted no es nadie. No existe, no es parte de esta comunidad, es usted un, pues, ¿cómo le diré? Un inadaptado, para decirlo más claramente. Así es que, una hacia el club, aquí hay uno, su servidor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx